Hola, nosotros somos de la Escuela Secundaria Técnica Nº 97. Venimos a presentarles nuestro proyecto. Nuestro proyecto está titulado como Sistema de Riego Automático. Bueno, mi nombre es Eduardo y el de mi compañero es Arturo. Bueno, nuestro proyecto surge por la problemática que tenemos en nuestro pueblo, que es que nosotros plantamos en un área verde determinadas plantas, pero año tras año el mal cuidado de estas ha provocado que se sequen nuestros cultivos. Para entender mejor nuestro proyecto, nosotros le explicaremos lo siguiente. ¿Qué es un invernadero? Bueno, un invernadero es un entorno cerrado en el cual se generan las condiciones necesarias para que una planta sobreviva. Estas condiciones son la luz, la humedad, el agua y la temperatura. ¿Cómo funciona un invernadero? Un invernadero funciona de la siguiente manera. Al ser de un material translúcido, ya sea vidrio o plástico, deja pasar los rayos del sol y hace que caliente todo lo que está dentro del ambiente del invernadero. También como mi compañero ya me ha mencionado, un invernadero controla los aspectos más importantes para el cultivo bueno de las plantas, que es el agua, la temperatura, la humedad y la luz. En la parte de la luz nosotros no controlaríamos nada ya que es proporcionada por los rayos del sol. Bueno, nuestras problemáticas son las siguientes. En la parte de la humedad, en un invernadero, bueno, en un invernadero las plantas tienen a transpirar cierta cantidad. ¿Esto por qué? Bueno, ya que se determina la temperatura, dependiendo de las características de cada planta, transpiran cierta cantidad. Esto provoca que la temperatura en un invernadero crezca y por lo tanto se sofoquen las plantas. Como ya he mencionado mi compañero, la temperatura aumenta gracias a que transpiran las plantas. Esta es una gran problemática ya que se pueden llegar a sofocar. Otra problemática que tenemos en la parte de temperatura es que tienden a bajar mucho las temperaturas en tiempos de invierno. Entonces nosotros tendríamos que controlar esa parte para aumentar su temperatura. Otra problemática que tenemos es la parte del agua. En la parte del agua, en un invernadero, bueno, las personas que cuidan un invernadero grande tienen que controlar el porcentaje de agua que le echan a una planta. Hay veces que nosotros nos excedemos o, bueno, o nos hace falta colocarle agua. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos una planta. Hay veces que nosotros echamos agua, pero esta es en exceso. O unas veces en que la tierra, bueno, el agua se queda en la parte de arriba de la tierra. Y por lo tanto, no baja hasta las rayas. Otra problemática es que hay veces que nosotros no tenemos tiempo o por cualquier motivo, nosotros no podemos regar la planta. ¿Cuáles son nuestras soluciones para estos problemas? En la parte del riego. Bueno, en la parte del riego, en nuestro proyecto, para solucionar estos problemas que acabamos de mencionar, utilizamos un circuito. ¿Qué hace este circuito? Este circuito lo que hace es que nos detecta la humedad en las plantas. Lo que hace es que, dependiendo de qué tan humedad posee que esté la tierra, nos regará o no. Aquí haré una pequeña demostración. Nuestro circuito funciona así. Tenemos estas dos puntas. Estas puntas lo que hacen es pasar corriente, ya que el agua es un conductor de electricidad. Cuando estas puntas no detectan que hay humedad o hay baja humedad en la planta, abrirá una válvula que dejará pasar el agua. Esta se cerrará automáticamente ya cuando la planta haya tenido suficiente agua. Para solucionar la parte de temperatura y humedad, nosotros establecimos lo que fue un sensor de temperatura y humedad, en el cual pusimos un parámetro de temperatura y humedad. Como máximo pusimos 27 grados centígrados y mínimo 20 grados centígrados y una humedad máxima de 40%. Si se llegara a exceder esta temperatura, nosotros haríamos abrir una ventila. Una ventila, la cual dejaría pasar todo el exceso de temperatura o humedad. Estas están representadas por tres leds aquí. Dos de ellos representan lo que es una ventila y uno de ellos representa un termostato para cuando la temperatura baje demasiado, esta que le enteraría lo que es el ambiente del invernadero. Bueno, nuestro proyecto tiene diversas ventajas. Una de esas ventajas es de que se ahorra el agua. ¿Por qué se ahorra el agua? Ya que nuestro sistema funciona solo para que la planta reciba el agua necesaria, no se gastaría tanta agua ni se excedería o le haría falta agua a la planta. También otra ventaja que nosotros tenemos es que ahorra mucha electricidad ya que solo utiliza 12 volts para su alimentación. Como última ventaja que tenemos es que, bueno, ya que esto nosotros lo hicimos en la secundaria, no es tan caro. Nuestro valor, nuestro precio del proyecto total varía entre los 700 y 1000 pesos. Eso no es mucho. Bueno, nuestros objetivos principales para este proyecto es implementar una cultura de azoteas verdes. ¿Esto para qué? Ya que en un futuro la población aumenta y las áreas de cultivo se disminuyen, este proyecto como un invernadero automático funcionaría muy bien en nuestros hogares. ¿Y esto para qué? Para darles un mejor ambiente a esas azoteas verdes y para que estén en un buen cultivo las plantas de ya sea de ornato o de hortaliza. Bueno, para este proyecto nosotros, bueno, nosotros tuvimos que hacer varias cosas. Funciona con varios componentes. Nosotros realizamos una programación. Se preguntarán, ¿esta programación en donde la aprendimos? Nosotros impartimos un club de robótica. Este club de robótica nosotros lo tenemos, bueno, ya desde bastante tiempo. En él aprendemos varias cosas. Programar, hacer robots. Varios robots son, unos ejemplos de robots son los seguidores de línea, sumos, seguidor de luz oscura, entre otros varios. Este club de robótica es impartido por nuestro profesor de nuestro taller, que es el profesor de electrónica. Su nombre es Carlos IX Mendoza Castro. Él nos imparte este club de robótica y nos enseña varias cosas como programar y controlar varios aspectos de un robot. Esto sería todo. Muchas gracias. Gracias.